Argentina tiene 200 años de vida republicana y la cultura tiene 5.525 años. Cuando llegan los españoles, nosotros estábamos en el Gran Pachacutes cumpliendo los 5.000 años. A partir de ese momento de 30 millones de runasimia hablantes, hoy solamente quedamos 19 millones hablantes de este idioma desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Los hermanos que perdieron su lengua, que solamente hoy en día hablan los padres o los abuelos, entonces no hay una forma de conocimiento la recuperación. Por eso es importante recuperar la lengua para recuperar el conocimiento, toda la sabiduría. Por eso es tan interesante, tan importante hacer este congreso. Aún además los hermanos que no son originarios, que son de distintas culturas, pero también tienen el derecho de tener acceso al conocimiento de los pueblos originarios, en este caso de la cultura andina. Las lenguas originarias están totalmente negadas, todavía no están reconocidas como idiomas, entonces no hay voluntad política de nadie para recuperar las lenguas originarias. El guaraní viene peleando por fuera como nosotros, entonces, pero nuestra lengua está actualizada técnica y científicamente, no tiene ningún préstamo de palabras de ningún otro idioma. Por ejemplo, el castellano tiene préstamo de distintos idiomas, o en cambio nuestra lengua no. En estos 40 años nosotros hemos actualizado nuestra lengua materna, estamos en condiciones de enseñar desde las escuelas primarias, secundarias y universitarias. Van a haber varias ponencias. Va a haber una ponencia sobre plantas medicinales, va a haber ponencias sobre alimentación, va a haber ponencias sobre usos y costumbres, tradiciones, el calendario, la cosmovisión. Va a haber de distintas formas de convivencia en la vida colectiva, armónica, recíproca de la cultura andina. Yo creo que es importante la asistencia a este congreso para que escuchen a todos los exponentes. Vienen hermanos de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, vienen de Mendoza, vienen de Ushuaia, vienen de la provincia de Buenos Aires, vienen de Rawson, de distintos lugares, vienen a participar en este congreso porque es el primer congreso nacional que se hace en Argentina.